Sí, 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 para más tarde la reunión con Chanel, sí, a las 5 tenemos reunión con Chanel para la rueda de prensa, voy a tener una reunión ahora con la directora del Ministerio de Igualdad, sí, 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 de ese edificio tan grande que han construido, con Chari, no sé qué me querrá decir, bueno, ya te cuento, pónganme la muy mona a Chanel porque lo está petando, ¿vale? Adiós, adiós, a ver qué tal me va con Chari. Hola, buenas tardes, buenos días, Chari, ¿cómo estás? Soy Juanito, de Radio Televisión Española, sí. Aquí tengo la cita, bueno, tenemos unas cuantas cosas que aclarar usted y yo. Dígame, no sé qué tiene que ver el Ministerio de Igualdad con Eurovisión. Sí, bueno, usted se supone que es el que elige el jurado del Benidorm Fest, ¿no?, donde se hace la selección de los candidatos para Eurovisión y todo esto. Y este año realmente ha sido un trabajo arduo, han venido muchos artistas y ha ganado... No me cabe duda, no me cabe duda de que su trabajo es encomiable, pero han cometido unos errores que el año que viene no vamos a permitir que se vuelvan a dar. ¿Qué quiere decir con eso, Chari? Disculpe. No, porque se ha colado una rata, se ha colado una rata facha y mira la que ha aliado con el machismo, insultando a las feministas y tirando por tierra todo lo que nos ha costado progresar en el feminismo. Pero si hemos conseguido el tercer lugar, Chari, esto es muy bueno. No se trata de eso, no se trata de eso, señor Juan. No se trata de que hayamos quedado en tercer puesto, se trata de la imagen que estamos dando a Europa. Si nosotros llevamos una agenda 20-30, resiliente, feminista, ecosostenible, no podemos dar esta imagen al mundo. O sea, y está diciendo que Chanel es una rata facha que se ha colado. Claro. Pero es que ha sido la mejor. Usted sabe que... Eso es enaldecimiento del patriarcado y ya no es cuestión de que se quede la primera o se quede la última, es cuestión de la imagen que estamos lanzando al resto del mundo porque España tiene que liderar el primer puesto en la agenda 20-30 y su cumplimiento. O sea, que el feminismo sabe que usted que es uno de los fuertes de esta agenda 20-30 y esto hay que corregirlo y el año que viene quiere mantener usted su puesto de trabajo. Hombre, por supuesto. Si yo llevo aquí más de 20 años trabajando para Radio Televisión Española, eligiendo los mejores artistas, tenemos un sistema de votación que más o menos funciona correctamente. Y este año nos han pedido desde la dirección de Radio Televisión Española que pongamos un candidato que realmente tenga unos componentes artísticos. Entonces, no entiendo a quién quiere usted de jurado para el Benidorm Fest. Bueno, ahí es donde quería yo llegar en estos momentos porque usted para el año que viene su papel de director, de organizador va a ser meramente representativo. El ministerio es meramente representativo. Usted solamente se tiene que limitar a presentar al jurado, a presentar a los candidatos y punto. De todo lo demás ya se va a encargar el Ministerio de Igualdad, tanto de la selección de los jurados como de la selección de los candidatos que tienen que cumplir ciertos cánones. Pero, ¿qué ciertos cánones tienen que cumplir los artistas para el próximo año, Chary? Tiene que haber un grupo feminista, tiene que haber un grupo racializado y tiene que haber un grupo LGBTI. Esto es así. Se tiene que cumplir a rajatabla. No se puede cumplir que se cuele otra vez una facha. No se puede. Estoy cabreadísima con esto. Bueno, disculpe, Chary, pero yo pensé que estaba contenta y que iba a felicitar a Chanel por el éxito que ha traído a España. Qué éxito, qué éxito. Ahora somos la comidilla de toda Europa. Hombre, por favor, en la imagen. Y ahora encima sale la tía con la bandera allí. Venga, lucir bandera. ¿También el próximo año la vamos a quitar, lucir la bandera, Chary? Hombre, que se lucirá la bandera de la comunidad autónoma que represente dicho candidato. Punto y pelota. ¿La española no? La española en ningún momento. Así que si quiere tener usted su puesto de trabajo, ya sabe lo que tiene que hacer. Papel meramente representativo. Y ya puede marcharse usted. Recibirá directrices del Ministerio de Igualdad. ¿Estamos? Yo no. Sí, sí, porque no le voy a rebatir a usted que también me he enterado que está en el CNI. Ya sabe usted si tiene claro que estoy en el CNI. Ya sabe que me puedo informar de todo. Así que cuidadito. Vale, Chary. Entonces el próximo año será una Agenda 2030 y no se colarán más ratas fascistas. No se cuela otro facha más. Así que ya sabe usted. A esperar lo que el Ministerio le diga.